El gobierno de El Salvador pide a sus ciudadanos no entrar en pánico y que no colmen los supermercados con el fin de evitar un caos colectivo. El presidente Nayib Bukele anunció el primer caso confirmado de coronavirus en una persona de Metapan que viajó del país a Italia, la cual no registró su ingreso al retornar, lo que permite creer que lo hizo por un punto ciego. El gobierno además recordó que todas las fronteras siguen abiertas para la entrada de suministros y mercadería y señaló que no se prevé que vaya a existir desabastecimiento de alimentos ni agua, entre otros. Los ciudadanos han llenado supermercados, farmacias y lugares de suministros médicos para comprar mascarillas y alcohol en gel, luego de haberse confirmado el primer caso de COVID-19. El presidente pidió a los salvadoreños que hagan caso omiso a los rumores e informaciones falsas que circulan en redes sociales y agregó que hasta el momento el país tiene un solo caso confirmado, tres casos sospechosos y 89 casos de riesgo de contacto, entre los cuales se encuentra una doctora que entró al país por un punto ciego y fue llevada de inmediato a un centro de cuarentena.